La Virgen María En este jardín tuyo y mencionar a todos aquellos que se me ocurren y que el Espíritu Santo me ponga en el corazón aquellos milagros preciosos que tu Hijo Jesús ha hecho en mi vida y en la vida de mi familia. Gracias, Madre, por traerme aquí para estar contigo. Yo vengo de Dubrovnik, soy un hijo, soy un niño, era un niño que tenía el último encuentro con la iglesia en la confirmación. Entonces yo le dije adiós y nos vemos en la boda. Mi vida iba fluyendo, iba pasando y me buscaba en diferentes cosas porque en la juventud se me quedé sin mi padre. Mi papá murió en un accidente en 88 y en el corazón yo sufría mucho, por eso no tenía hermanos ni hermana y cada vez que en la escuela me pegaban, por ejemplo, no había nadie que defenderme, no tenía a quién correr excepto a mi madre. Pero sabéis que cuando falta papá es otra cosa porque papá da una cierta seguridad y por esa sensación del valor inferior yo buscaba la felicidad en todo, en viajes rápidos, en los coches, en las fiestas, todo lo que me aleja del Señor. Y luego en mi juventud, cuando terminaba el colegio, noté que algo está pasando en mi voz y que mi voz se convierte así diferente y que algo se puede hacer con mi voz. Me encontré en ese tiempo con el teatro. Antes del teatro un tiempo navegaba porque terminé la escuela de eso. Yo viajé por el mundo, volví del barco porque los demás me decían, no es para ti esto, para ti es cantar, mejor empieza a cantar. Y luego me registré, empecé a buscar unos trabajos en el teatro de Dubrovnik, mi carrera empezó a desarrollarse, empecé a sentirme mejor y yo me veía como un cantor grande que tenía que realizar la carrera del mundo. Entonces conocí a mi querida mujer en Dubrovnik y pronto después nos comprometimos y casamos. Cuando nos casamos, yo me decía a mí mismo, ahora me voy a realizar a mí mismo, mi mujer también me va a ayudar. Cuando nos casamos, yo soñaba con mi carrera. Quería realizarme como un cantor mundial. Iba a colegio en la universidad en Zagreb, pero Zagreb no, sentía que Zagreb no me daba lo que yo necesitaba. Iba hasta Londres. En Londres había una audición por una ópera. Yo me registré, me apliqué y me dieron el papel principal. Esta era mi oportunidad de conquistar al mundo. Me fui a Londres contando que si mi mujer se queda en Croacia y yo vivo en Londres un tiempo, pues vamos a poder aguantar esta distancia. Vine a Londres. En pronto tiempo me dieron una beca, me quedé allí, terminé la universidad. Me dieron a uno de los profesores mejores de la Academia Real. Empecé a juntarme con los millonarios, con las personas ricas, con aquellos que querían que yo fuera su cantor, que me daban todo. Y realmente mi carrera iba muy bien. Yo tenía oportunidad de cantar en West End, pero ¿qué pasó? La distancia entre mí y mi mujer llevó a la situación que empezamos a distancionarnos uno del otro, de estar tan enamorados, de sentir tantas mariposas que teníamos al principio. Entramos en una época tranquila, empezamos a enfandarnos uno con el otro. Mi mujer y yo constantemente peleábamos, discutíamos por el teléfono. Hablábamos, pero echábamos culpa uno al otro. Es tu culpa, tú tienes la culpa. Y nos alejábamos cada vez más. Hasta la situación que quitamos los anillos, que ya no los llevábamos. Pasaban meses sin hablar. Cada uno empezó a tener sus amigos, que vienen con los consejos, pues mira, ella no es para ti, él no es para ti. Es cuando el diablo empieza a actuar, incluso a través de las personas queridas. Y así seguimos alejándonos hasta el punto que yo solía decir a mi mujer y ella a mí que llegamos a odiarnos. Y yo decía, no quiero a mí mismo cuando estoy cerca de ti, no me gusta a mí mismo. Y así pasaban meses, no hablábamos, no teníamos ningún contacto. En Dubrovnik, al comienzo de 2014, nos sentamos a tomar algo. Y eso era mi vuelta a Croacia. Nos sentamos y empezamos a hablar del divorcio. Y empezamos a hablar cómo lo vamos a decir a nuestros padres, cómo vamos a repartir las cosas que teníamos. Ya teníamos el plan de divorciarnos. Pero una fuerza que en ese tiempo no conocíamos, ni ella ni yo, y era querido Dios, nos paró y dijeron, no lo hagáis todavía. Entonces queríamos darnos más tiempo. Yo volví solo a Londres, ya sé que todo es a Greb. ¿Y qué pasó? Mi soberbia me llevó tan lejos que cualquier lugar donde había la oportunidad de ir a cantar, yo decía, allí puedo realizarme, puedo hacer algo, allí puedo actuar. Y el Señor me envió a un franciscano querido a Londres, el líder de la misión católica franciscana, al que me digo en este camino. Y él me invitó a venir a cantar a la comunidad croata en Londres, del corazón sagrado de Jesús. Y yo sentí, ay, qué bien, ahora tengo oportunidad de hacer un gran concierto, voy a impresionar a todos los croatos con mis canciones. Yo me fui, hice un concierto, y el padre Lugo me dijo, pues podrías venir aquí cada domingo y cantar en el coro para ayudarnos un poco. Y yo dije, bueno, está bien. Me gustó. Me gustó cantar a nuestra gente, a los croatas. Entonces me fui y empezamos así con cada santa misa. Y el padre Lugo me dijo, pues podrías venir a la misión con nosotros, vivir aquí con nosotros. Y yo dije, bien. Entonces entré a la misión, pero mi ego era enorme. Estaba al tope del mundo. ¿Qué voy a hacer con un franciscano? Yo iba a tomar café con él y hablaba con él. Él conoció mi vida y dijo, y todo eso está bien con tus amigos ricos y todo eso, pero ¿dónde está tu mujer? ¿Por qué vivís separados? Y cada vez me lo mencionaba. Poco a poco me empezó a dar unos textos que yo nunca leía y no dice que era sabía que existen. Me empezó a dar la Sagrada Escritura que yo no conocía. Yo no sabía qué significan estas letras. Yo recordaba solamente a Judita de la escuela. Entonces empezó a darme los salmos para leer. Y empecé a leer los salmos de David. Y poco a poco mi corazón empezó a abrirse. Sentí que la palabra de Dios está actuando en mi corazón y que algo está cambiando. Poco a poco yo iba por la noche, pasaba cerca de su oficina, había una puerta del vidrio, él me veía pasar y me decía, vente, vente, estamos ahorrando, estamos leyendo. Y entonces yo me sentaba con él y leía las oraciones matutinas y vespertinas y ni siquiera sabía qué es eso. Pero poco a poco lo empecé a leer y me dijo, ¿sabes qué? Tú podrías hacer la confesión de la vida. ¿Por qué no te confiesas? ¿Qué es la confesión de vida? Es todo. Desde cuando te acuerdas, cuando eras pequeño, todo lo que has pecado está bien. ¿Y cómo me voy a confesar con este hombre, que es mi amigo, que sabe todo de mí, sabe toda mi vida? Y ahora le tengo que decir todo lo peor de mí. ¿Qué le voy a contar? Y entonces yo decidí contarle todo, aunque si lo pierdo, aunque lo perderá. Entonces yo me preparé, escribí páginas y me confesé. Y esa noche me dijo, pues ahora descánsate, agradezco a Dios por haberte recibido. Yo me retiré a mi habitación, me arrodillé, y estaba mirando ese cielo en Londres y dije, Jesús, si tú realmente existes, y ahora yo creo que tú existes, entra en mi vida, cámbiala, sálvame, salva mi matrimonio, dirígeme, ahora te entrego mi vida. Y en ese momento yo me rompí a llorar como un niño pequeño y me dormí. Y por la mañana cuando me desperté, sentí como si alguien hubiera quitado un peso enorme de mi espalda. Empecé a orar por mi mujer. Fray Lugo me dijo, ora por tu matrimonio, por tu mujer. Empecé a ir con él cada día a la Santa Misa, cantar, comulgarme, confesarme cada semana. Y empecé a orar por mi mujer. Ni siquiera sabía dónde estaba, qué estaba haciendo, no teníamos ningún contacto, ninguna relación. Y en un momento decidí, porque realmente experimenté la conversión, sentí mi corazón, que Jesús me había abrazado y quería contárselo a mi mujer, aunque me dijera que estaba loco. Entonces le escribí un mensaje, después de meses sin hablar, le escribí un mensaje y le dije, sabes, Jesús está vivo. En ese momento me viene el mensaje de ella y dice, lo sé, te tengo que decir qué me pasó. Me quedé totalmente sorprendido, no sabía qué estaba pasando, nos llamamos uno al otro y olvidamos, habíamos olvidado que éramos marido y mujer, que nos íbamos a divorciar. Empezamos a hablar de Jesús. Cada noche abríamos la Santa Escritura, mi mujer y yo hablábamos cada día, cada noche. Tú qué dices aquí, cómo no lo vi antes. Empezamos a leer la Santa Biblia juntos, antes de dormir juntos. Como hermano y hermana en Cristo, habíamos olvidado que éramos esposos. Y así hablábamos y hablábamos. Y lo más que hablábamos de Jesús era como enamorarnos de nuevo, pero de otra manera. Y yo le dije en un momento, pues, querida mía, tengo la sensación que nunca estaba tan alejado de ti, pero al mismo tiempo ni siquiera tan cerca. Lo más que estábamos a Jesús, éramos más cerca uno al otro. Y yo le dije, amor mío, yo voy a volver. Y era increíble, porque todos sabían que nos íbamos a divorciar. Yo hice las maletas con toda la furgoneta de Londres, porque había llevado todo lo mío allí. Y yo aparecí en su puerta, en su casa. Y nuestro primer encuentro era, yo me arrodillé ante ella y abrase sus pies. Y dije, mi querida mujer, perdóname, era un marido horrible. Imaginad lo que dijo ella. No dijo, sí, es verdad, ha sido horrible, sino me abrazó y dijo, no, yo he sido una mujer horrible, una esposa horrible. En ese momento, nuestro Señor nos salvó de la perdición mundial y nos volvió uno al otro, que era imposible. Nosotros no creíamos que alguien podía salvar nuestro matrimonio, ni la gente, ni los padres. Todos nos habían tachado, pero Jesús creyó que algo iba a pasar y salvó nuestro matrimonio. En ese momento, en ese momento vivíamos juntos inseparables y empezamos a llevar una vida sacramental, íbamos a la misa todos los días, nos incluimos en una comunidad en Zagreb, del buen pastor, éramos parte del coro y de repente mi marido y mi mujer y yo vivíamos juntos, había olvidado de mi carrera y todo y estábamos alabando al Señor en Zagreb. Y poco a poco volvimos a Dubrovnik después de un tiempo, decidimos volver a Dubrovnik. Yo no podía soñar que jamás iba a volver a Dubrovnik. Dubrovnik es una ciudad preciosa, pero allí no puedes hacer ninguna carrera, no hay nada allí excepto turismo. Y volvimos allí y orábamos. Yo estoy hablando rápido porque habían pasado tantas cosas. Ayer dije a mi mujer, es tan difícil testimoniar porque pasan tantas situaciones como dijo San Juan Apóstol, habían más milagros pero no caben todos esos milagros en todos los libros de este mundo. Pues lo mismo es en nuestra vida, en nuestro matrimonio. No hay tantos paspeles que podríamos llenar y contar todo lo que Jesús había hecho en nuestra vida. Pero cuando volvimos oramos para ver qué es lo que Jesús quiere de nosotros. Y yo dije, pues Jesús, ahora nos has conquistado. nos hemos entregado a ti. ¿Qué hago yo? ¿Qué debo hacer yo en mi vida? cantar la música espiritual, dedicarme al trabajo, labor humanitario. Y Jesús nos puso en el corazón de dedicarnos a las personas que están en las marginas de la sociedad. de la sociedad. Los ancianos, los impotentes, los niños sin padres, las personas con retrasos intelectuales, cualquiera de las dificultades que separan a la gente del corazón para que no estén en el centro. Y yo decidí un día ser voluntario en un hospital. el Señor me puso en el corazón de ir al hospital donde habían los enfermos gravemente, los pacientes gravemente enfermos y para llevar alegría con la guitarra. Iba cada semana, visitaba a los enfermos, tenía unos encuentros indescriptibles con ellos. algunas personas que estaban muriendo tenían tanta fe y era más fácil de morir. Entonces, mi canto solamente aportaba su partida al cielo. Pero había encuentros con las personas que no tenían fe, con los ateos o aquellos que simplemente eran cristianos en papel pero no habían experimentado la fe viva. Y a unas personas aquí no podía acercarme para cantarles Jesús, te necesito u otras canciones. Tenía que hacerlo de otra manera. Entonces, me acerqué a un señor rojo que había fallecido y él vivía toda la vida en Estados Unidos. Yo me acerqué a él y empecé a cantar o sole mío o Santa Lucia cualquier cosa para que no fuera espiritual para que no piense que viene por eso. Entonces, así nos hicimos amigos ese señor yo y la sexta o séptima vez cuando yo me fui a visitarle me preguntó ¿y por qué vienes tú? ¿Quién te envió? Y yo le dije pues Jesús y él me dice pues yo amo a ese Jesús que te manda aquí. y yo le dije pues querido rojo me preguntó ¿cómo te llamas? Y yo le dije me llamó es tiempo y el hombre rompió a llorar ¿y por qué lloras? ¿qué pasó? Y él con lágrimas me dijo mi padre se llamó llamabas tiempo lo vi la vez pasada cuando tenía la última vez cuando tenía 18 años cuando subí al barco para estar ir a Estados Unidos y nunca más lo volví a ver y Jesús le mandó a otros tiempo para cantarle antes de ir al cielo y eso era una cosa tan emocionante que no podía cantar y yo le dije mira cómo hace Jesús las cosas él ya lo sabe todo ¿y tú vas a hacer algo para mí? como para tu amigo y él hasta aquel momento no se quería ni confesar ni comulgar no quería recibir sacerdote nada ¿y tú por mí te confesarías? sí entonces yo llamé al sacerdote Rocco quiere confesarse y me dice no, no quiere hacerlo porque quería yo lo quería hacer varias veces no lo quería y yo le dije sí, ahora quiere entonces el sacerdote se fue a confesarlo y el día siguiente Rocco se murió murió se fue al cielo había tantos encuentros emocionantes encuentros preciosos en las residencias de los ancianos donde yo iba había un cuarto lleno de los hombres viejos yo canté al uno al tercer cuarto y uno estaba en coma no era consciente y la trabajadora allí me dijo pues a él no tiene que cantar porque no le va a escuchar y yo tenía mi corazón acercarme a él y cantarle yo me acerqué a él y empecé a cantarle Amazing Grace y después del primer momento el hombre se despertó puso sus manos así y me dijo gracias cuando terminé con la canción él volvió a dormir el día siguiente pregunté a la mujer a la trabajadora ¿cómo está el señor? y ella me dijo pues él falleció en la madrugada y eso me tocó mucho empecé a escribir unas canciones espirituales el señor me enseñó que es la vida me enseñó unas luces de escenario famosos podía actuar podía conquistar los lugares del mundo pero eso me rechazaba él me dio la oportunidad pero yo vi que eso no me gustaba yo seguí al señor y el señor me enseñó otro lado que la vida es pasajera que todo es transitorio que vamos a dejar este mundo que no vamos a estar aquí todo el tiempo y lo más que me llevaba a través de eso mi corazón empezó a cambiar empecé a vivir la vida de otra manera empecé a contemplar con el señor y todo eso estaba bien empecé un festival en Dubrovnik que se llama Sentimento un festival de rehabilitación que incluye varias personas nacieron muchas canciones coros grupos etc y todo eso estaba bien pero ¿cuál es el problema? uno de los problemas grandes era que mi mujer y yo no teníamos hijos éramos infelices por eso no podíamos realizarnos como padres ya llevamos mucho tiempo casados este año cumplimos 14 años quizás para algunos de vosotros eso no es mucho pero no teníamos hijos y un día me llamó un hermano en Cristo Carmelita que en la misa en la oración le vino invitarme a mí a una peregrinación en Medjugorje eso fue en 2020 en verano el hermano Drazen y yo decidí venir con él a la peregrinación caminamos dos días hasta Medjugorje no desde Dubrón sino desde la península de Peresatz mi intención era que la virgen nos obtuviera un hijo yo siempre decía madre no tienen vino no tienen un hijo es más importante que el vino entonces cuando vine al monte entregué esa petición a la madre cuando volví de Medjugorje cuando vine a casa esa misma noche yo soñé un sueño y vi a un niño yo vi que íbamos tener a un hijo y escuché una una voz en mi corazón María es su nombre entonces no entendí ¿cómo puede ser un niño María? pues puede ser algo María luego dije nunca voy a olvidar que encontré una una imagen de Jesús sujetando a un niño en sus brazos y escribí escribí arriba encima de eso María es su nombre y eso era un consuelo porque no tenemos a un hijo somos miembros de varios grupos y fuimos a un encuentro con el Papa y éramos la única única familia en ese encuentro de familias que no tenía hijos y cuando yo volví a casa esa intención estaba en mi corazón y fue entregado a la Virgen en septiembre mi mujer en la Santa Misa en la lectura del Evangelio según San Mateo cuando dice el profeta la Virgen concebirá un hijo y llamará el nombre Emanuel y ella viene a mí y dice yo voy a estar embarazada en el cumpleaños de la Virgen ella sintió que iba a estar embarazada un mes después nos quedamos embarazados después de 13 años mi mujer y yo estábamos tan encantados con ese milagro que dijimos pues alegríamos tanto a ese testimonio que la Madre María había hecho un milagro y yo quería realmente una confirmación de ese milagro que sentimos así que nació nuestro Mateo Matei María Matei María el Señor ha salvado nuestro matrimonio de las ruinas nos ha construido de nuevo y nos dio un hijo que ahora está dormido Dios os bendiga a todos vamos a cantar una canción que se llama el cielo del amor escribimos esa canción juntos mi mujer y yo y dice así cuando Jesús te toca todo cambia vuelves un niño miras al mundo a través de ojos diferentes y en eso está el misterio de la vida guíame condúceme al cielo del amor para volar libre como un pájaro condúceme al cielo donde estás tú y escóndeme en tu abrazo cuando la vida pasa y mi alma se eleve a ti te miraré por los ojos verdaderos en eso está el misterio de la vida